Hola, mi hijo. ¿Qué dice esto? ¿Ah? No, si voy para allá. ¿Cómo no me dieron que le mandara todas las fotos posible? ¿Quiénes? Allá está en la gobernación. Javier Felizola. Ah, sí. Ahí está. Estoy precisamente en la salida del camino de Calle Grande. Ahí está. Vía a Agua Viva, Uciagurí. Sí. Estoy precisamente en la salida del camino de Calle Grande. Javier, para que te des cuenta la magnitud de este día. Ah, Agua Viva. Prácticamente es un terremoto lo que pasó por aquí. Mira, estamos en la salida Agua Viva. Estamos en la salida Agua Viva. Este es el puente. Javier, para que te des cuenta la magnitud de este... Agua Viva. Esto prácticamente es un terremoto lo que pasó por aquí. Mira, mira, estamos en la salida Agua Viva. Estamos en la salida Agua Viva. Este es el puente. Este es un sismo. Que comunica Agua Viva. Este es un sismo acompañado de las corrientes de agua. Mira. Mira la magnitud. Mío, ¿qué es esto? Este... Míre. Míre. Este es un sismo. Míre. Este es un sismo acompañado de las corrientes de agua. ¿Y esa casa la rodó para allá o esa casa estaba ahí? Míre, ¿qué es esto? Míre. Ah, se le vino el barranco encima. Ay, eso estaba abajo. Míre. ¿Cómo? Eso estaba abajo. ¿Y esa casa la rodó para allá o esa casa estaba ahí? Así. Me lo dicho, usted. Esta es la calamidad más grande que pasó por aquí en este momento. Ay, eso estaba abajo. Primera vez. Que se subió. Que se presenta el caso de esto aquí. Eso estaba abajo. Eso se subió. Sí, pues. Así. Pero el puente está abajo. Me lo dicho, usted. Entonces, esta es la calamidad más grande que pasó por aquí en estos momentos. Primera vez. Este es el puente. Que se presenta un caso de esto. ¿Pueden ver el? Sí, el puente. Dejame. Aviso. Ay, Dios mío. Señor, ¿qué es esto? Dejame. 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 Aviso. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News. Gracias. Buenos días.